Lo que Rusia acaba de descubrir en la Antártida aterra a todo el mundo. La Antártida representa el último gran umbral de la civilización, del cual se conoce poco. Es por eso que cada vez que hay un nuevo descubrimiento en aquel lugar tan apartado del mundo, logra conmocionar a la comunidad científica. Por eso, en este video, verás 10 de las cosas más asombrosas que Rusia acaba de descubrir en la Antártida y que están aterrorizando a todo el mundo. 1. Microbios del lago Vostok En el centro de la Antártida, bajo la estación rusa Vostok, que significa este en ruso, y muy cerca del polo sur, hay un lago enorme de forma alargada, de cerca de 14.000 kilómetros cuadrados de extensión. Pero no se ve. Está oculto bajo una capa compacta de casi 4 kilómetros de hielo. El agua del lago ha permanecido aislada de la atmósfera durante más de 15 millones de años. Es por tanto, un ecosistema de propiedades únicas. ¿Qué microbios pueden vivir en un lago que está a tal profundidad y al que no le llega la luz? ¿Habrán sobrevivido los organismos que quedaron atrapados cuando el lago fue cubierto por hielo? ¿Habrá tantas bacterias y virus como los que encontramos en lagos y océanos? ¿Qué pasará cuando se puedan perforar los 4 kilómetros de hielo? ¿Saldrá el agua a presión? ¿Contaminaremos el agua con los microbios de la superficie? Estas y muchas otras preguntas se las han estado haciendo durante años los científicos, los rusos. ¿Por qué el lago está en su zona de continente antártico y por qué son los únicos que han trabajado en él? Los norteamericanos que hasta ahora no han podido trabajar allí porque ponen en duda los resultados si no se hacen los controles adecuados. Los ecologistas porque temen con razón que el ecosistema se destruya cuando entre en contacto con el exterior. En las muestras de hielo del lago Vostok se encuentran diferentes tipos de microorganismos que permanecen activos, pero que no se multiplican o bien lo hacen muy despacio. La capacidad de los microorganismos para sobrevivir y crecer en un ambiente muy frío es el resultado de adaptaciones moleculares y fisiológicas. Los microorganismos adaptados al frío se llaman cicrófilos. La temperatura a la que empieza la congelación depende de la presión y de la salinidad del agua. El agua dulce se congela aproximadamente a 0 grados centígrados. El agua de mar se congela a menos de 1.8 grados centígrados porque tiene una salinidad del 35%. Es decir, por cada litro de agua de mar hay aproximadamente 35 gramos de sales totales. Cuando el agua se congela, las sales se separan del cristal de hielo y forman una matriz en los poros y grietas alrededor de los cristales de hielo. Los microorganismos encontrados en el hielo polar muestran adaptaciones no solamente al frío, sino también a elevadas concentraciones de sales. En una muestra de hielo a 3.607 metros se detectó molecularmente una bacteria termófila, Hidrogenophilus thermoluteulus, semejante a bacterias encontradas en fuentes termales de Yellowstone. Este resultado podría corroborar la existencia de actividad geotérmica en el lago Vostok. El 6 de marzo de 2013, Rianovosti, la agencia rusa internacional de noticias, hizo público que en los primeros análisis de las muestras extraídas en enero de 2013, se han detectado organismos que serían diferentes a cualquier otra forma de vida conocida en la Tierra. Número 2. Las montañas subglaciales ocultas. Las montañas subglaciales, al este de la Antártida, son más grandes que los Alpes europeos. Un paisaje espectacular de cumbres rocosas, profundos valles de ríos y lagos líquidos sin congelar, todo oculto bajo el hielo. Las primeras imágenes detalladas de una de las últimas fronteras sin explorar del planeta, una vasta cadena de montañas que rivaliza con los Alpes en majestuosidad, enterrados bajo el hielo de la Antártida, fueron reveladas por los científicos esta semana. Las rugosas cumbres se elevan a más de 8.000 pies o 2.400 metros, y están enterradas a más de una milla o 1,6 kilómetros de profundidad bajo el espesor del hielo sólido en una zona interior al este de la Antártida. La imagen de cabecera muestra la superficie de hielo, capa transparente superior con curvas de nivel, fotografiada desde un satélite de la NASA, el Landsat, y, por supuesto, la fotografía del lecho de roca escarpada de las montañas subglaciales, trazada desde el aire con datos geofísicos del Proyecto AGAP. Antarctic, Gumburg State Province, que muestra una cadena de montañas sorprendentemente grandes con valles profundamente marcados debajo de la capa de hielo. 3. ANTIGUOS METEORITOS Andrei Solovín, de la Academia de Ciencias Rusa, explicaba en Arxiv el archivo online para borradores científicos que administra la Universidad de Cornell, que creía haber encontrado tres meteoritos procedentes del evento Tunguska, el mayor estallido de un objeto celeste contra la atmósfera de la Tierra, que registran los libros de historia y que sucedió en una remota región de Siberia el 30 de junio de 1908. Solovín había esperado unos 25 años antes de hacer público su hallazgo. Sin embargo, la poderosa explosión de Tunguska, mil veces más potente que la bomba de Hiroshima, derribó cerca de 80 millones de árboles en un área de 2.000 kilómetros cuadrados y tumbó carruajes y personas a 500 kilómetros de distancia. Provocó una muerte según los registros históricos. Los científicos creen que fue provocada por el impacto de un cometa o de un asteroide, pero nunca se encontraron sus restos. El objeto pudo haberse volatilizado al atravesar la atmósfera. Solovín empezó la búsqueda de los meteoritos en 1988, pero no fue hasta 2008 que identificó tres rocas en el lecho del río Kushmo, cerca del área de impacto, que le resultaron sospechosas. En su superficie se distinguían las impresiones típicas de los meteoritos que arden al penetrar a gran velocidad en la atmósfera. Solovín analizó los anillos de los árboles de la zona para conocer qué temperatura se había alcanzado el día de la explosión. Esta no era tan caliente como para fundir las rocas sobre el terreno, así que el investigador concluyó que los fragmentos con marcas de calor tenían que haber llegado del cielo. Sin embargo, admite que todavía no ha realizado análisis químicos de las rocas. Número 4. Las cataratas de sangre. Las cataratas de sangre son el fenómeno de la Antártida sin explicación que ha ocurrido durante un siglo. En 1911, un explorador australiano halló algo que nunca antes se había visto, un chorro de agua roja que emanaba del interior de un bloque de hielo. Hoy sigue generando admiración. Corría el año 1911 cuando el geólogo australiano Griffith Taylor observó algo que ningún ser humano había visto hasta la fecha, una extraña catarata que surgía en la mitad del hielo de la Antártida. Pero esa caída de agua contaba con un elemento que la convertía aún en algo más extraño. El agua emanaba de su interior, pero no era transparente como se supone que debería ser, sino que un flujo de un color rojo muy vivo salía de las entrañas de un bloque de hielo. Este hecho le valió ganarse el sobrenombre de cataratas de sangre. Desde ese momento, se convirtió en uno de los eventos de la naturaleza más increíbles que se puedan ver en todo el planeta. Y por si fuera poco, se convirtió en toda una leyenda, gracias a la dificultad que entraña poder llegar hasta la zona y ver esta impresionante caída de agua. Fue en el año 2012 cuando las cataratas de sangre fueron consideradas como zona antártica especialmente protegida. Posiblemente, se trate de uno de los efectos naturales más impresionantes que podemos ver en el planeta, donde el espectacular blanco polar se ha teñido de un color rojo que parte del interior de la Tierra, en lo que simula la sangre saliendo de una herida abierta. Posiblemente sea una de las zonas más increíbles de nuestro planeta y que solo un pequeño puñado de afortunados pueden ver en vivo. Las cataratas de sangre son la única nota de color en la inmensidad blanca de la Antártida. Número 5. Los secretos de las montañas Gamburstev. El origen de las montañas Gamburstev, una larga cordillera de 1.200 kilómetros de longitud enterrada bajo la capa de hielo de la Antártida, ha desconcertado a los científicos desde que fueron descubiertas en 1958. Los geólogos no eran capaces de entender cómo pudieron formarse, ya que se encuentran alejadas de los puntos de contacto de las placas tectónicas y no parecen ser el fruto de la actividad volcánica. Pero el misterioso rompecabezas ya ha sido resuelto. Estas montes ocultos con picos de hasta 3.400 metros son el resultado de un impresionante y largo proceso geológico en la frontera menos explorada de la Tierra, donde se formó la capa de hielo del continente blanco. La investigación realizada por un equipo internacional de científicos de siete países diferentes aparece publicada en la revista Nature. Según informa la British Antarctic Survey, operador nacional antártico del Reino Unido, el equipo explora las montañas subglaciales Gambustev enterradas bajo una capa de hielo de hasta 3 kilómetros durante el Año Polar Internacional, de 2007 a 2009, utilizando dos aviones mimotores equipados con radares de penetración de hielo, gravímetros y magnetómetros. Al analizar los nuevos datos, los científicos pudieron descubrir los procesos extraordinarios ocurridos en los últimos mil millones de años que crearon las raíces de la corteza terrestre bajo las montañas y la fisura, rift, de la Antártida Oriental. Una fractura rift o fisura fissure de 3.000 kilómetros de largo en la superficie de la Tierra que se extiende desde el este de la Antártida hasta el Océano Índico. Número 6. Niveles extremos de radiación en Vostok. El récord mundial de baja temperatura se estableció en la estación rusa de Vostok, en la Antártida, el 21 de julio de 1983, con una temperatura de menos 89,2 grados Celsius. En la estación trabajan unos 25 científicos e ingenieros durante el verano y 13 durante el invierno. La base Vostok tiene una temperatura media anual de menos 55,2 grados centígrados y oscila entre los menos 31,9 grados centígrados de diciembre y los menos 68 grados centígrados de agosto. La temperatura media en invierno es de menos 68 grados centígrados. El sitio está considerado también como uno de los lugares más soleados del mundo. A pesar de no tener una radiación solar total de mayo-agosto, hay más horas de sol al año que incluso en los lugares más soleados de Sudáfrica. Vostok tiene el total de insolación más alto para cualquier mes en la Tierra. Las difíciles condiciones para la vida humana no se reducen solo a las bajas temperaturas. A lo anterior, se suma la falta de oxígeno por la altitud, la ausencia de humedad, los fuertes vientos, la radiación ultravioleta debido al agujero en la capa de ozono, su aislamiento debido a su ubicación extremadamente lejos del mar y en invierno, la larga noche polar. Todos los factores enumerados anteriormente no impiden que en el verano, la base Vostok sea habitada por cerca de 30 científicos que realizan observaciones meteorológicas e investigaciones aerológicas, actinométricas y glaciológicas. 7. Suelos que parecen no contener vida. Según expertos que estudian la zona, las muestras de algunos suelos de crestas rocosas del centro de la Antártida no albergan ninguna clase de microbios. Se trata de un hallazgo sin precedentes. Por primera vez, un equipo de científicos ha revelado que existen suelos en la superficie terrestre que parecen no albergar ninguna forma de vida. Los suelos proceden de dos crestas rocosas azotadas por el viento, ubicadas en el interior de la Antártida, a 480 kilómetros del polo sur, donde las montañas se abren paso entre el hielo de miles de metros de espesor. Siempre se ha dicho que los microbios son muy resistentes, que pueden vivir en cualquier lugar, comenta Noah Fierer, ecólogo microbiano de la Universidad de Colorado Boulder, director del equipo que investigó los suelos, y su estudiante de doctorado, Nicholas Ragón. Todavía no han hallado ninguna señal de vida en algunos de los suelos antárticos de los que tomaron muestras. Fierer y Ragón estudiaron suelos de 11 montañas diferentes que representan una amplia gama de condiciones. Los de las montañas más bajas y menos frías contenían bacterias y hongos, pero en algunas de las dos montañas más altas, más secas y más frías, no había señales de vida. No podemos decir que sean estériles, dijo Fierer. Los microbiólogos están acostumbrados a encontrar millones de células en una cucharadita de tierra, así que una cantidad minúscula, por ejemplo, 100 células vivas, podría evitar ser detectada. Pero, por lo que sabemos, no albergan vida microbiana. 8. Emisiones anormales de gases. El problema aquí reside en que el metano es uno de los gases que más contribuyen al efecto invernadero. Generalmente, cuando se produce una fuga de metano, también se genera una especie de capa de microbios que viven ahí y se alimentan del metano. Con esto se reduce la emisión real que llega a la atmósfera. En la fuga encontrada en la Antártida, dicha capa de microbios ha tardado mucho más de lo esperado en formarse. Tan solo 5 años después de que la fuga apareciera, se ha generado una capa de microbios. Esta capa de microbios tampoco parece estar consumiendo todo el metano que los expertos estimaban, por lo que se está liberando a la atmósfera más del esperado. 9. Cráter gigante debajo del hielo. El satélite CREOSAT-2 de la Agencia Espacial Europea ESA ha encontrado un gigantesco cráter bajo la superficie helada de la Antártida, el más grande jamás visto. Los científicos creen que ha salido a la luz después de que un lago situado a unos 3 kilómetros bajo el hielo se drenara repentinamente. Contenía tanta agua como la que se almacena en el lago Ness. Muy por debajo de la capa gruesa de hielo que cubre la Antártida, hay lagos de agua dulce sin una conexión directa con el océano. Estos lagos son de gran interés para los científicos que tratan de entender el transporte del agua y la dinámica del hielo bajo la superficie congelada del continente. Un método para conocer estos procesos consiste en perforar agujeros a través de kilómetros de hielo hasta el agua. Sin embargo, en vez de mirar hacia el suelo, los científicos de la ESA han decidido utilizar satélites, combinando nuevas medidas adquiridas por el CREOSAT-2 y datos más antiguos del satélite ICESAT-2, Ice Cloud and Land Elevation Satality-2 de la NASA. El equipo ha mapeado un gran cráter dejado por un lago e incluso ha podido determinar la magnitud de la inundación que lo formó. 10. Las inquietantes tendencias del calentamiento en este lugar. La extraordinaria ola de calor en la Antártida, que ha llegado a los 38 grados centígrados por encima de lo normal, podría establecer un alarmante récord mundial. Los científicos se sorprendieron este mes cuando una estación de investigación en la Antártida informó de un clima extraordinariamente cálido. La temperatura en la estación de investigación Concordia, situada en el Domo C de la Meseta Antártica, conocida habitualmente como el lugar más frío de la Tierra, subió unos sorprendentes 11,3 grados Fahrenheit, menos 11,5 Celsius, el 18 de marzo. La temperatura máxima normal para el día es de alrededor de 56 grados Fahrenheit, menos 49 grados Celsius, lo que sitúa la lectura del 18 de marzo en cerca de 70 grados Fahrenheit o alrededor de 38 grados Celsius, más caliente de lo normal. Si la Organización Meteorológica Mundial registrara este dato en particular, los científicos dicen que, probablemente, establecería un récord mundial. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.